¿Qué dice, querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, viejo? ¿Recién terminaste? Estamos al aire todavía. Ahora está el Tío Alto, creo, pero me dejaron salir unos minutos antes. Bien, te dejaron salir. Bueno, vamos a tratar de aprovecharte lo más que podamos esos minutos. Diego, contanos, a ver, para arrancar. TV Ciudad, TV Ciudad, proyecto, prime time, de lunes a viernes. Contame todo. Bueno, más o menos es eso. Todavía no tenemos una fecha clara de arranque, pero va a ser ahora nomás. Si no es la semana que viene, es la otra. Se armó un equipo muy lindo. Yo no conocía, si bien conozco a muchos de los que están trabajando hoy en TV Ciudad, por ejemplo, nunca había ido a TV Ciudad, no tenía ni idea de dónde quedaba, por ejemplo. Pero me recibieron, bárbaro, a hacer un programa diario, que no es habitual, un programa de actualidad diario, que no sea un noticiero, digamos, o los programas, los magazines de la tarde y la mañana. En horario central, un programa diario, hace creo que un tiempo que no hay. Y recopado. La verdad va a estar bueno. Es un programa que tiene un tono de televisión pública, que es algo que fue lo que más me interesó. Y bueno, a ver qué sale. Va a estar lindo, va a ser entretenido. Y sí, no lo dudo. Diego, vos sabés que hace un tiempo, yo veía que vos anunciabas en las redes, gran tuitero, el señor Diego de la Curva, anunciaba que no ibas a estar como conductor de Masterchef. En realidad, Masterchef este año no va a estar. Sí. Tengo entendido que sí, que lo van a hacer sin conductor. Ah, pensé que a esta altura del año ya no iba a salir en el 2020. Entonces, por eso me llamó la atención, que vos anunciabas, no conduzco, pero parece que no sale. No tengo ni idea de eso. Supongo que lo último que yo sabía era que lo iban a hacer el formato, como es una de las maneras que se hace en algunos países, que uno de los jurados asume el rol de conductor. Eso fue lo último que yo sabía, pero después la verdad no tengo idea. Bien. Diego, te vimos hace muy poco hablar, se hizo bastante público, todo el tema con Rivera, lo de ese cuplé famoso que se hizo viral. Ahora hay un juicio, una demanda. Vos, te escuchamos, pasamos el audio donde vos hablabas, donde vos de alguna manera pedías disculpas, pero no sentías ni ibas a permitir que se te culpara de un delito. Ahora, pasados los días, ¿cómo estás tomando este tema? ¿Cómo lo está tomando el grupo? En realidad no tuvimos mucha más novedad que lo que salió en su momento. Esta gente de... Creo que era un exdiputado blanco, no me acuerdo el nombre, disculpas. Araujo. Araujo, Araujo, Araujo. Ahí va. Y creo que eran dos personas más, que tampoco, disculpas, me acuerdo el nombre. Pero, por ejemplo, yo que sé, a mí no me llamo nadie, yo no tengo abogado, por ejemplo. Creo que no tengo ni idea en qué está. Yo, tampoco nunca me llamaron para declarar de nada, de ninguna cosa. Supongo que en algún momento me llegará alguna carta o algo de eso, y después de ahí iré a donde me digan. La verdad no sé mucho más que eso. Hubo, digo, entre ustedes, ¿no? Porque siempre lo hay, digo, los que manejamos, los que trabajamos al lado de un grupo, con un grupo de personas, siempre charlamos. Hubo alguna, digamos, por decirlo de alguna manera, mea culpa, decir, che, nos fuimos un poco de mambo. ¿Hubo una charla entre ustedes? Sí, claro, y se hizo pública, o sea, lo hicimos al aire, la disculpa. Creo que fue la charla, fue esa. Después, como grupo, nosotros siempre tenemos autocrítica, pero en este caso en particular nosotros también entendimos el contexto, ¿viste? La gente que, sobre todo un programa de radio que tiene tantos años, una vez comete el error de asumir que todo el mundo entiende todo, pensando que tu audiencia son los únicos que te escuchan. Creo que a veces la máxima autocrítica, que no solo por este caso, sino muchas veces lo hacemos, es entender que a veces los chistes internos, cuando vos estás en un medio de comunicación, dejan de ser internos. Y uno a veces cuenta que, bueno, que la audiencia entiende el código, que entiende cómo uno se maneja por ser una audiencia de radio fidelizada, pero también hay que aceptar que no, y que puede generar un malentendido, que genera una molestia, y bueno, eso es algo con lo que tenemos que trabajar todos los días. Creo que para ningún comunicador es cómodo estar trabajando, pensando que tiene que pedirle disculpas a todo el mundo de las cosas que hace. Y bueno, yo qué sé, ahí también está el poder de la audiencia, por ejemplo, decirte que no, o hacértelo saber. Y en este caso, lo lamentable, por lo menos para nosotros, porque es medio engorroso, es que pase a la justicia penal, ¿viste? Eso era algo como inesperado, hasta relativamente gracioso, porque, bueno, es algo raro, pero no mucho más que eso. Bien. Contame un poco más de TV Ciudad. Yo sé que los chicos tienen algo más para preguntarte, pero quiero saber, a mí me interesa saber, ¿vas a estar solo? ¿Va alguien contigo? No, no. Sí, pila de gente. Mirá, es un programa con muchas personas, no al aire a la misma vez, pero es un programa que va a tratar de actualidad, pero desde otra mirada, o sea, lo que tiene TV Ciudad como pantalla, y creo que es lo que tiene que hacer la televisión pública, es dar una alternativa a los canales comerciales. Los canales comerciales tienen su forma de comunicar, y creo que la televisión pública en el mundo intenta ser una alternativa a eso, para generar una voz diferente. Esto va a ser algo así, vamos a charlar de actualidad, pero con otro tono, un tono más amigable, tratando de, bueno, de conversar, sí, de discrepar, se va a opinar, pero van a venir a opinar gente que sepa mucho de los temas, va a haber un plantel de más de 20 especialistas que van a ir rotando, entre abogados, psicólogos, filósofos, médicos, bueno, lo que se te ocurra, politólogos, que dependiendo del tema del día, se van a arrimar a este panel para aportar y hablar gente que realmente sepa del tema. Y nuestro trabajo, el mío en particular, es un trabajo más televisivo, creo que apoyados en la experiencia que tengo de tantos años de televisión, va a ser eso, darle una dinámica más televisiva, buscar el entretenimiento, no lo gracioso, sino generar que esta propuesta también tenga una cuota de entretenida, sigue siendo horario central, así que el entretenimiento es bastante importante. Sí. Diego, te pregunto esto, a ver si me explico bien. Bueno, quiero que vos sos una persona que opina mucho en las redes, es una de las cuentas más grandes que hay, creo, y que tiene más seguidores, Diego de la Curva, con sus cosas misteriosas, y opinando, también, opinás, y opinás bastante. Esto, lo de TV Ciudad llevó... Sí, me encanta. Por supuesto, y se nota, pero lo de TV Ciudad llevó, por ejemplo, a que Ariel Pérez tuviera una crítica que no fue directa hacia vos, pero te utilizó como para hacer una especie de protesta debido a que él considera que siempre se llaman a los mismos. Creo que tomó un ejemplo que no era... Yo pienso, yo personalmente, que no es el ejemplo más válido porque vos tenés el programa de radio y tenías Masterchef. Hay comunicadores que tienen dos programas de radio, tres programas de televisión, cuatro de... ¿Me explico? Pero, a ver, si vos podés, por fuera, o sea, sacate del tema, analizalo como analizás vos las cosas. ¿Qué te parece eso de... Por ejemplo, no quiero dar nombres. Gente que, por ejemplo, tiene tres programas a un lado, cuatro programas a otro. Yo te lo planteo como se lo... Mirá, yo te lo planteo como se lo planteé a Ariel en su momento. Yo creo que quejarse usando la imagen de un trabajador porque consiguió trabajo, me parece que habla pésimo de Ariel. En este caso, yo creo que se equivocó. Si tenés una queja, quejate con los empresarios, con la gente que contrata a los trabajadores. El trabajador... Yo tengo que pagar alquiler todos los meses, Ariel. O sea, yo estaría re contento cuando Ariel, y se lo desee, porque yo mucho tiempo estuve sin trabajo y es una de las peores cosas que te puede pasar, sobre todo teniendo una familia. Pero creo que te tenés que ir a quejar a donde corresponde. Te vas a quejar de un tipo que consiguió trabajo. Eso me parece, por lo menos, que no está bueno, sobre todo si pretendés salir a buscar trabajo después. Y después creo que los medios de comunicación son una profesión bastante injusta. Uno cuando tiene trabajo es cuando más le ofrecen trabajo. Y cuando está un tiempo sin trabajar no te tienen en cuenta para nada. Eso es viejo como la injusticia. Pero yo siempre pongo el ejemplo de, yo qué sé, te dicen, bueno, déjenle lugares a los más jóvenes, a los más nuevos. ¿Está bien? ¿Y yo qué hago? Yo no me imagino un panadero que vaya y le digan, che, vos hace 30 años que haces pan con grasa, dejá un panadero más joven. Y no, el tipo tiene que laburar. Yo creo que es responsabilidad de los que vienen saliendo de las universidades, los que vienen intentando ingresar en el medio. Primero buscar alternativas. Hoy por hoy los medios de comunicación son muy diversos. Si tu ilusión de trabajar es tan específica como trabajar en tal o cual canal, bueno, entonces creo que lo que tenés es un fetiche, no estás buscando trabajo o no estás queriendo trabajar en televisión. Y también diferenciar, hay gente que le encanta salir en televisión y hay gente que le gusta trabajar en televisión. Yo creo que son cosas bien distintas. A ver. Yo en este momento, no sé, y buscar, viste, exposición, yo más exposición de la que tuve. Yo lo que necesito es trabajo, como todos los uruguayos están pasando por una situación muy difícil. Y creo que quejarte con un trabajador porque consiguió trabajo parece hasta algo, parece una tomadura de pelo. O sea, quejate con las empresas, quejate con las que no producen fuentes de trabajo. Ahí es donde va la queja, no el trabajador. El trabajador si tiene 10 trabajos y puede mejorar su calidad de vida, viva por el trabajador. Ahora, usar la foto de un trabajador, exponerlo diciendo que a mí no me dan trabajo porque el fulanito tiene trabajo. Y no está bueno eso, yo qué sé. Yo no lo haría y creo que no es una actitud digna de un buen trabajador. Diego, Gustavo, te saluda, ¿cómo andás? Bueno, estoy muy contento de que... ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, bien. Muy contento de que estés en ese nuevo proyecto. Estoy contento de que la parte que corresponda a mis impuestos vayan para la televisión pública y vayan para programas como este. Creo que te lo ganaste. Me empiezo a pagar el sueldo a mí mismo. Nadie te regaló nada, ¿verdad? Eso me consta, Diego. Y también me consta que cualquier director o programador de un canal, sea público o privado, tiene el derecho de jugarse a poner lo que le parezca que tiene que poner. Y después la audiencia, si le gustará o no, te echarán a vos o al director o no, pero está todo bien con eso. Sin embargo, en las redes sociales sí, en ese tribunal popular lleno de jueces y fiscales que es Twitter, por ejemplo, vos te cansaste de leer y dices, ahora mi plata tiene que ir para pagarle a este el suelo, ahora funcionario público. ¿No te harta nunca eso del tener que, ya no explicar, porque hay cosas que no es necesario explicarlas, pero ¿no te harta ese juicio permanente, ese tribunal popular? Sé que te divierte por un lado, porque me consta. No, bueno, por eso, lejos de hartarme, a mí me resulta súper divertido, creo que las redes, creo que también es un tema de costumbre o de personalidad, pero yo lo entiendo como lo que es ese juego, ¿viste? Yo sostengo que la gente ya está enojada, hacer enojar a la gente es re fácil. Ya venía enojada. A mí me da dos minutos, ahora te vamos a enojar a un pueblo. Sí, la gente ya está enojada de antes y quedan catarsis a través de uno que es una persona pública. Está bueno, loco, yo qué sé, hay que fumársela en pipa, vos elegiste trabajar de esto, viene un paquete entero que es, por lo general, un buen sueldo, estabilidad laboral no, porque bueno, a la vista está que no, pero tenés acceso a una cantidad de cosas, tenés visibilidad, eso te genera más trabajo y también viene la parte de que todo el mundo te juzgue. Volvemos al ejemplo del panadero, el panadero se toma el ovni, bueno, y nadie le dice, che, te quedaron horribles los pan con grasa hoy. Bueno, no, al tipo no le pasa, se va para la casa y queda por esa. A mí me divierte mucho porque sé que los que me aman no me aman, o sea, aman solamente lo que yo proyecto, que ellos piensan que soy y los que no me quieren también, no es algo personal, es hacia la proyección de mí a través de los medios. Entonces, como uno es personal, no me importa. O sea, no, no. Bien. Diego, ¿cómo quedó tu relación con Canal 10? Y espectacular, o sea, yo en realidad me fui del Canal con mucha lástima, o sea, una empresa tan grande como el Canal que me diga que no me puede mantener porque no tiene plata para pagarme, a mí me dolió. Por otro lado, me puso muy contento que el proyecto se hiciera igual porque veníamos de un par de años donde se acortaron mucho las fuentes laborales, no solamente Canal 10, en todos los canales privados y saber que el movimiento por lo menos de una persona capaz que iba a lograr que un proyecto mucho más grande siguiera su rumbo y se siguiera haciendo. Yo me quedé muy contento, o sea, fuera de la demagogia, a mí me pone, yo trato de ponerlo colectivo sobre lo individual. Yo sabía que yo podía conseguir trabajo rápido, no esperé que tan rápido porque fue un ofrecimiento. Yo este año no pensaba hacer nada de televisión porque no estaban mis planes y iba a hacer otras cosas. Pero bueno, siempre está bueno que te llamen. A mí me ha pasado esto hace muchos años de por suerte no tener que ir a buscar sino que me vinieran a buscar eso te da como mucha confianza. Pero es una decisión que la tienen que tomar los gerentes, para eso les pagan, ¿viste? No tenés plata, tenés que recortar, le buscaron la vuelta y en algún momento cuando repunte la situación y cosas seguramente del canal me volverán a llamar. Es mi casa, Canal 10. Diego, decías recién iba a hacer otras cosas, nos encantaría saber qué son esas otras cosas. Sí. Y mirá, vengo postergando volver a la comedia en vivo hace años, tengo a Ernesto Muní comiéndome la oreja hace seis años y tenía todo pronto para volver a la comedia, a hacer boliches, a hacer teatro, tenía pila de ganas. Este año vamos a hacer algo, pero un poquito menos fuerte de lo que me hubiera gustado. Dentro de muy poquito, ahora en agosto, cuando se empiece a normalizar un poco más desde las salas, voy a volver a hacer algo de comedia y iba a ir para ese lado, iba a ir para boliches, para teatro, tenía ganas, pero bueno, ahora me toca lo de TV Ciudad así que le tengo que poner más energía a eso. Diego, ¿y en TV Ciudad vas a estar al frente de un solo programa o hay alguna otra cosita más que puede surgir? Mirá, ahí fue un error, se ve que no averiguaron mucho antes de publicarlo y decían que iba a estar en dos programas y en realidad es un programa solo que tiene como dos partes, ¿viste? De lunes a jueves tiene un estilo el programa y los viernes cambia totalmente el estilo del programa, pero es el mismo programa. Muy interesante, perfecto. Querido, te quiero agradecer muchísimo, felicitaciones, te quiero felicitar por un par de cosas, primero por el programa nuevo en TV Ciudad, que te deseo muchísimo éxito, y segundo por el valor de tener que soportar a una persona como el Piñe todas las tardes. Que eso, bueno. Pará que estoy saliendo en duplex ahora con... Justo, justo te pregunté, justo te hablé del Piñe, hablá. ¿Qué me preguntaste del Piñe, perdón que me hablaron? ¿Cómo se hace para estar, soportar a tantos años a un tipo como el Piñe? Que ponga carbón en el tabón, decíle. Mirá, es horrible trabajar con el Piñe, primero que nada, cada vez está más viejo, no escucha, no ve, es reptiliano, eso es un rumor que está a la vuelta y es verdad, es reptiliano, te saca la lengüita, o sea, es una persona desagradable, pero es una persona que me paga el sueldo y por hoy, así que hay que fumársela. ¿Cuánto? Pará. Yo lo escuchaba siempre, y te mando un saludo y suba, te mando. Ahí está, escuchá, que no interrumpa, se metió a otro canal, ¿qué pasó? ¿Cómo estás con la prensa? No, sí, sí, y la otra pregunta que esta es, es la del millón, ¿cuánto hace que están ahí en Magnolio con la mesa de los galanes? Y acá en Magnolio, bueno, obviamente desde Cabriol Edificio, pero con la mesa, este es el cuarto año después de la ida de Océano. Cuarto año, bien, ¿cuántos asados pagó Pablo Fabregat? Pa, vos sabés que me duele en el alma, pero debo confesar que pagó uno. ¡No! Sí, sí, perdón, y había mucha hamburguesa, ¿viste que la hamburguesa de nadie? No era un asado que había. La hamburguesa barata, abarata los costos. Diego, abrazo, querido, muchos éxitos. Hicimos como un buen piso con la hamburguesa y después, bueno, vamos a comer. Querido, gracias, gracias, muchas gracias, saludos a la barra. Un placer.